www.achiras.net.es, el portal de Girón. Un vehículo Vitara al tomar esta curva en el kilómetro 27.5 de la vía Cuenca-Girón, sector El Verde, frenó bruscamente para evitar chocar de frente con un bus que en sentido contrario rebasaba a un camión. Lo propio debió hacer un taxista para evitar irse encima del Vitara. E igual reacción tuvo el conductor de una motocicleta. Pero al frenar de manera abrupta, se bloquearon los frenos y perdió el control de la moto chocando levemente con la parte posterior del taxi. A causa de lo cual, la pareja de motorizados cayeron, quedando en el piso la dama quien debió ser atendida por personal de bomberos Girón y trasladada hacia el hospital Aida León de Rodríguez Lara. Los tres conductores coincidieron en que el bus estaba rebasando en curva y que afortunadamente ellos circulaban a velocidad prudente, gracias a lo cual pudieron maniobrar y evitar que la colisión sea muy fuerte y por ende evitaron consecuencias mayores. El único agente de tránsito que llegó al sitio tomó procedimiento y dijo no poder hacer mayor cosa para buscar responsabilidades, pues dijo que el conductor del bus de seguro iba a negar su accionar y desmentir lo aseverado por los tres implicados. Devolvió los documentos al chofer del Vitara y lo dejó ir, en tanto que a los conductores del taxi y la moto les pidió que lo acompañen hacia el hospital y en caso de no presentar gravedad la paciente no habría acusación para nadie. Al confirmarse en la casa de salud que la mujer se encontraba estable, los documentos fueron devueltos al taxista y al motociclista que no contaba con identificación de su vehículo. Personas del lugar y curiosos que llegaron al sitio aseveran que no existe control en la vía y hay exceso de velocidad. Y el rebasar en curva es cosa de todos los días y no hay quien aplique sanciones.